bueno bueno qué tal muy buenos días chicos cómo están habla víctor garcía desde aquí playa de carmen méxico y bueno en esta ocasión vamos a hacer el registro para entrar a la plataforma de twice con para todos aquellos que están esperando el link para poderse registrar bueno aquí en la descripción del vídeo tengo el link de referido con el cual vamos a estarnos registrando en en esta parte donde tenemos mucho de herramientas es quiero que chequen aquí esta parte que realmente nos va a beneficiar muchísimo estar y formar parte de este equipo equipo de pulpo minds con twice con latinoamérica vamos a ver aquí por ejemplo en tan solo un día menos de un día en horas tan solo horas puntos a la izquierda 69 bitcoins y a la derecha 5 bitcoins entonces chicos este es el mejor equipo tienen que integrarse en este link que les voy a dejar aquí abajo ahora muy bien una vez que entras al link te abre te va a abrir una página una página que es la detrás con tú vas a dar clic en registrarse y vas a bajar un poco la página vas a elegir el plan que quieres bueno los planes ya no te los repito ya los tenemos ahí en el mismo grupo o en el vídeo anterior puedes checar y revisar cuáles son los planes que se están manejando ok vamos a hacer una prueba vamos a escoger este de 0.05 bitcoins para mostrarles cómo se registra en este caso ya le doy en registrarme y te va a aparecer el nombre del patrocinador asegúrate asegúrate de que sea el link que te estoy pasando y bueno nombres y apellidos vamos a poner el tuyo puedes poner tu nombre es el mío voy a poner mi correo te pide validar los son datos muy sencillos realmente aquí no hay mucha complicación ok aquí vas a poner un nombre de usuario en este caso nos vamos a poner pulpo mind 0 1 cuando te registres te va a aparecer ahí en patrocinador víctor y todas todas con punto com una barra y va a aparecer pulpo mind 0 1 ok de esta manera te puedes asegurar que efectivamente estás en la plataforma que te está generando todo el derrame muy bien bueno chicos y una vez que tengamos la parte de login vamos a poner una contraseña a la que nosotros elijamos recuerden guardar esta contraseña por cualquier situación que llegue a suceder ok y finalmente un pin de cuatro dígitos vamos a poner 13 1 2 3 4 ok vamos a poner en este caso 1 2 3 4 de fin vamos a volver a poner aquí muy bien y ahora sólo tengo que confirmar el plan en el que están inscribiéndose muy bien ya una vez que tengan los datos los vuelven a revisar recuerden no lo vayan a perder correo el login contraseña su pin y pues finalmente el plan en el que van a registrarse en este caso vamos a hacer una prueba de punto 0 5 bitcoins muy bien vamos a dar aquí en no soy un robot para que podamos continuar con el registro nos pide finalmente que demos clic en la parte de las imágenes en este caso los vehículos damos siguiente listo vamos a dar en comprar ahora chicos recuerden es súper importante ya tener a la mano todos su registro y esto también es muy 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 importante así que hagan el registro con cuidado no lo vayan a hacer con prisa porque hay que guardar todos estos tokens hay que guardarlos son 20 diferentes tenemos que guardarlos esos son sus tokens para poder registrarse y poder entrar a la plataforma en este caso bueno los vamos a guardar y voy a dejar de comparación un poquito la pantalla obviamente esta es información personal entonces guárdelo muy muy bien tienen que guardarlos definitivamente porque si no se puede perder ahí la información y para recuperarlo pues puede ser un poco complicada entonces para evitar esta situación vamos simplemente a guardarlos y este y pues bueno pagan una copia de seguridad por cualquier situación ok muy bien los voy a compartir brevemente otra vez la pantalla porque nos va a pedir un código de seguridad nuevamente y nos va a mostrar cuáles ok muy bien otra vez pueden ver mi pantalla vemos que una vez que hayamos dado siguiente y que hayamos copiado todas esas cuentas todos esos tokens tienen que ser 20 en total nos va a pedir que para confirmar el acceso tenemos que introducir algunos tokens en la posición que nos dieron muy bien en este caso nos pide confirmar el código y dar el token de la posición 5 entonces vamos a copiar el token de la posición 5 lo pegamos y muy bien vamos a continuar con la verificación esta casa nos está validando el token lo principal de todo esto jóvenes es que tengamos seguridad al momento de hacer nuestras transacciones para que no haya ningún problema entonces realmente es la ventaja de esta plataforma evitar que cualquier persona pueda ingresar y que sobre todo pueda hacer mal uso de la plataforma mal uso de nuestra cuenta entonces por esta cuestión es de que tienen que tener registrados todos los tokens son 20 tokens guárdenlos perfectamente ok ya únicamente nos pide que tengamos que enviar esta los puntos 0.5 bitcoins en este caso de este plan a la cuenta a la siguiente dirección copiamos la dirección nos vamos a nuestra cartera y vamos a pegar la dirección en este caso yo estoy utilizando Bitso si tú compras alguna otra cartera digital bueno va a ser la situación muy similar el importe tiene que ser exacto 0.05 bitcoins ok y finalmente vamos a dar en enviar nos aseguramos únicamente de que efectivamente hayamos enviado el importe correcto 0.05 bitcoins en este caso la cartera que esté copiada correctamente y listo esto va a ser todo para poder comenzar a ser parte de este registro bueno aquí se cerró la cuenta vamos a volverla a dar y volvemos a hacer el mismo procedimiento pegamos los 0.05 bitcoins vamos a copiar la dirección nuevamente nos aseguramos y finalmente vamos a dar en enviar ok listo ya se ha enviado la solicitud y solamente hay que esperar a que se libere a que se procese y eso es todo de aquí ya podemos entrar al acceso a la oficina administrativa para poder registrarnos ok muy bien chicos eso es todo vamos a subir más videos recuerden aquí en la descripción del grupo viene el link de referidos y más aparte viene el grupo en el que estamos todos los líderes de latinoamérica no solamente de méxico donde estamos subiendo toda la información y sobre todo estamos dando las capacitaciones estamos obviamente aquí haciendo no solamente las capacitaciones acerca de cómo usar la plataforma sino a través de trading como también hacer trading eso es como un valor agregado que estamos ofreciendo al grupo entonces chicos ya lo saben cualquier duda déjenme un comentario o agréguense al chat de whatsapp que les voy a dejar en el link aquí abajo del video y pues muy bien esto es todo chicos nos vemos y hasta la próxima gracias 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 gracias